¿Por qué tiene los libros y las películas al revés, atrás de su librero? Ay, los libros porque me dio mucha vergüenza cuando era más chico si supiera qué leía. Soy hijo único y mi madre tenía una obsesión en mi educación sentimental y me formaba con unos manuales vergonzosos que eran cómo hacer el amor a una mujer, cómo disfrutar el orgasmo, cómo aprender a decir que no. Mi madre, en contrario, sabía que sabía poco decir que no. Entonces hay una cantidad de manuales, qué es lo que es el cambio, cómo es la sexualidad, qué significa la sexualidad diversa. Hay una cantidad de libros que eran algunos muy ridículos, porque eran con láminas, otros eran manuales y yo me encontraba muy humillantes y me hicieron leer eso. Yo los di vuelta para que no supieran. Y después también, porque me los pedían prestados y no los devolvían. Y empecé a descubrir que si los daba vuelta, ganaba dos cosas. Uno, que no supieran qué tonteras leo.